tienen características que están dañando, son muy diferentes, están dañando en muchas ocasiones a muchos adolescentes. Aquí tenemos que tener en cuenta que en la adolescencia los adolescentes están buscando su identidad, están deseosos de conocer muchas cosas, pero a pesar de que aparece un sentimiento de madurez, el sentimiento de madurez no implica que sean maduros, pero si tienen un sentimiento de madurez, ¿por qué? Porque ya ellos van cambiando y en otros programas lo hemos comentado, hay cambios físicos, hay cambios hormonales, hay cambios psicológicos, ya la manera de pensar no es la misma, pero a la hora de escoger el novio, hoy por ejemplo en la experiencia clínica que tenemos acá en el país y en las consultas, nos damos cuenta que muchos adolescentes tienen distorsionado el concepto del amor, por ejemplo, hay muchos adolescentes que consideran que el amor no existe, pero aún así se unen con otras personas. Hay adolescentes, por ejemplo, que consideran que tú puedes darle un beso a una persona, a un muchacho o un muchacho o una chica, pero no puedes, como dicen ellos, meterles el corazón. Y cuando te pones a profundizar, este meter el corazón, no poder meterlo, implica no tener temor a sufrir desengaños. Pero esto trae consecuencias graves, porque cuando tú estableces una relación de noviazgo como adolescente y no te sientes enamorado, simplemente es para pasar un rato, si corres el riesgo en muchas ocasiones de que te enamores. Esto viene acompañado ahora de relaciones sexuales, enfermedades y todo. Así es, así es. Y Fabricio, por ejemplo, no tener claro estas definiciones, por ejemplo, acerca del amor y la importancia para qué es el noviazgo. Hoy ha traído como consecuencia que hay adolescentes que comienzan una relación, no la terminan, o sino andan con dos y tres relaciones de parejas. Y al final, si no llegas a la meta de tener relaciones sexuales, entonces no es una relación adecuada. Muchas chicas, muchas adolescentes, en ocasiones no desean tener relaciones sexuales, pero sin embargo, para quedar bien con el adolescente, para no perder el espacio que tienen en los grupos de pertenencias adolescentes, aceptan tener relaciones sexuales. Y ahí, en muchas ocasiones, cuando aparecen las enfermedades de transmisión sexual, aparecen en muchas ocasiones los embarazos en la adolescencia. Y ahí, a partir de ahí, ya podemos imaginarnos todas las repercusiones que tienen. Pero también vemos que hay adolescentes que han crecido en el familiar donde el padre siempre ha hecho lo mismo, ¿no? O donde la madre quizás ha hecho siempre lo mismo. Ahora, algo importante que quería comentar aquí en este tema de adolescencia y relaciones de parejas. Los padres y los profesores tenemos que llegar, y digo padres, profesores, porque siempre hablo de los dos ámbitos donde más el adolescente se desarrolla, tenemos que llegar a saber que en la adolescencia el noviazgo es muy importante para los adolescentes. La relación de pareja. Es un espacio donde en muchas ocasiones el adolescente canaliza muchas preocupaciones, muchas ansiedades, muchos miedos, y muchas ansiedades y muchos miedos que en ocasiones los padres mismos no conocen. Muchas veces los adolescentes conversan con sus novios o con sus novias, lo que no conversan con los padres. Y en muchas ocasiones los padres no le dan el valor a la relación de pareja que realmente tienen. Entonces vemos en la práctica clínica que hay un adolescente que comienza con un síndrome de cutting a partir de que se separó de la novia o a partir de que creen que la novia o el novio lo están traicionando. Otros adolescentes intentan suicidarse y cuando intentan suicidarse los padres no le dan el valor adecuado. No todos los padres, pero algunos padres piensan que son cosas de muchachos y en otras ocasiones el consejo que le dan, no te preocupes si hay más mujeres en la calle o hay otros chicos que te van a querer, tú eres muy bonito, eres muy bonito. Y esto es extremadamente superficial para la complejidad que está viviendo el adolescente. Doctor, esto es casi como un juego de la ruleta, cómo saber cuándo gano y cuándo es bueno y cuándo no. Así es. Lo primero que queremos orientar es que el tema de noviazgo debemos trabajarlo desde que los niños son pequeños. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones son niños pequeños y por ejemplo en muchas familias se estila que el niño que es varón le dicen oye mira pero si hay tantas muchachitas y empiezan a generarle el deseo de tener dos y tres niñas como novia porque entonces él es el centro del lugar o es el macho alfa. Entonces esto aunque parece un detalle insignificante es muy preocupante. ¿Por qué? Porque ese mismo ese mismo pensamiento que le estamos inculcando se va estableciendo después como un sistema de creencias. Y si al final él también lo vio por los padres o por los tíos o por los hermanos, esto tiene una repercusión porque cuando ya va llegando a la adolescencia para él el noviazgo no es nada. O sea, el noviazgo para él tener dos y tres adolescentes es algo normal. Es algo normal. Sin embargo no estamos hablando de las repercusiones que puede tener esto. Por eso en muchas ocasiones nosotros por ejemplo como centro y uno trabajando con el adolescente no trabaja solamente con el hecho de que utiliza el condón o utiliza métodos anticonceptivos porque hay cosas mucho más complejas que estas. Estamos hablando de los sentimientos. Yo he tenido por ejemplo adolescentes que han intentado ahorcarse porque la novia la dejó y porque la novia la dejó por otro. Entonces los padres muchas veces no entienden y muchas veces minimizan esto y uno les explica que es igual que lo que sucede en el adulto y en ocasiones peor. ¿Por qué? Porque el adolescente se ilusiona más que el adulto. El adolescente cuando tiene una novia o tiene un novio para él es la persona con la cual se va a exhibir delante de todos los adolescentes, con la cual espera que haya fidelidad. Sin embargo los adolescentes que no están preparados para ser fiel ni para ser leales y no es que sean malos adolescentes, es que los hemos formado inadecuadamente. Lo ideal es entonces trabajar en la familia de ese niño. Hay que trabajar en la familia de ese niño. Aquí hay que trabajar con los valores, hay que trabajar con el tema del amor. Hoy por ejemplo le preguntamos por ejemplo a los adolescentes, no a los adultos. A los adultos se les pregunta en muchas ocasiones si el amor existe y te dicen que no. A los adultos le preguntamos si las amistades existen y te dicen que no, que los amigos no existen. Entonces, si los adultos en muchas ocasiones pensamos así por las vivencias que hemos tenido, ya sea personales o por los que han tenido otros que han estado cercanos a nosotros, por supuesto los adolescentes van a pensar lo mismo. Y si por alguna casualidad han tenido decepciones de morosa, es peor. Ahora, hay una cosa importante. Los adolescentes tienen que llegar a saber, igual que los adultos deben saber transmitir, que antes de llegar a una relación de pareja tiene que haber un conocimiento previo y debe, aunque sea darse, una amistad. Hoy, por ejemplo, se violan muchos procesos, pero si tú entras en una relación de noviazgo sin conocer la persona, corres todo el riesgo que sabemos, que la persona te mienta, que realmente no hay un interés real. Y entonces, cuando un adolescente choca con esto, las emociones fallan. Primero, porque los adolescentes en la adolescencia no saben realmente a dónde quieren ir. Se están guiando solamente por lo que ven, por la atracción física que conocemos. ¿Por qué? Porque hay un aumento del nivel, o sea, hay un desarrollo hormonal importante donde, aunque la persona no sea la más adecuada, si te atrae, tú lo que quieres es estar porque tus impulsos y tus deseos te llevan. Pero esto tiene que ir paralelo al por qué lo haces. Doctor, mucho más se complica cuando son de padres separados. El padre vive con los hijos y le dicen, bueno, usted es igual a su madre, igual a tu padre. O sea, tantos calificativos que van más bien perjudicando al niño luego de formarlo. Así es, Fabricio. Por ejemplo, ahorita que tocas este tema, por ejemplo, los hijos que son hijos de padres separados, una de las complicaciones que muchas veces tienen es que antes de la separación hay antecedentes, historias de discusiones importantes entre los padres, de maltratos psicológicos y verbales entre ellos y también hacia los hijos. Y muchas veces los hijos crecen con este sentimiento de no sentirse tan queridos como ellos desean. Y esta carencia afectiva los hace generarse ellos mismos desplazamientos afectivos. O sea, cuando estamos hablando de desplazamientos afectivos es que sustituyen el afecto materno-paterno por otros tipos de afectos. Y cuando llega un joven o una joven al lado de él y le habla algunas palabras bonitas o le dinde un poco de seguridad y un poco de afecto, caen con ese joven y sin embargo ese joven puede ser fatal para una relación de noviazgo. Entonces son temas importantes que es una gran necesidad que los padres deban conocer. Saber que si tenemos hijos el tiempo de calidad para estar con ellos hay que tratar de buscarlo de alguna manera. Tenemos que aprender que los hijos no son lo que nosotros pensamos, sino lo que ellos interpretan. Muchas veces creemos que los hijos andan bien porque obedecen todo o andan mal porque a todos se revelan. Pero eso no es así. A veces hay adolescentes que se están revelando con los padres y es verdad que la forma no es la correcta porque ningún adolescente debe faltar el respeto a sus padres. Pero debemos analizar por qué es que el adolescente está actuando así. No cómo actuó, sino por qué actuó. Y esto es importante porque en muchas ocasiones el adolescente está avisando hace mucho tiempo de necesidades importantes y los adultos no le prestamos. Que necesita ayuda. Claro, que necesita ayuda. Y en otras ocasiones el adolescente obedece a todo. Los padres están muy contentos, pero siempre les explicamos a los padres que el hecho de que un adolescente, un niño, obedezca a todo no quiere decir que en todo esté de acuerdo. Doctor, pero solamente algún padre nos están escuchando y van a preguntarse, entonces, ¿cómo actúo? ¿Qué hago? Claro, una de las cosas importantes es lo que habíamos hablado anteriormente. Tenemos que establecer tiempo de calidad con ellos. Aún que tengan 14 o 15 años, tenemos que dedicar tiempo, aunque sea, algunas literaturas y algunos estudiosos en estos temas refieren que el tiempo de calidad debe ser 30 minutos. A mí entender y por la experiencia que tenemos en el tema, el tiempo de calidad debe ser todo momento. O sea, en cualquier espacio que tú sientas que tienes que provocar un momento, porque a veces el espacio no lo tienes, pero tú tienes que provocarlo, tienes que ser intencional para tratar de buscar los espacios con los adolescentes. Yo, por ejemplo, en las consultas les digo a los padres, por ejemplo, cuando son mujeres o cuando son jovencitos, les digo, tienen que tratar de involucrarlo en todas las actividades que ustedes puedan de ustedes. Y ese espacio tiene que ser un espacio propicio para hablar de temas del interés de ellos. A veces incluso yo les sugiero a ellos, miren, es importante que ustedes mismos les conversen de cómo era la etapa de la adolescencia de ustedes, porque tienes que descender a la edad. Y ellos deben verte como que muchos de los problemas que ellos quizás pasen, también tú los pasaste y no con el objetivo de aconsejar constantemente, porque a veces el padre aconseja, aconseja, aconseja y al adolescente eso le aburre. Lo que necesita el adolescente muchas veces es escuchar que el padre le hace, por ejemplo, quizás un cuento, pero le hace un cuento para que él sepa que muchas cosas de las que ellos pasan, también los pasé, pero no tengo que estar aconsejando, porque cuando tú aconsejas constantemente, tú quieres que tu adolescente sepa lo que tú le quieres transmitir tu necesidad.